La información que tengo para brindar es que se activó el protocolo COVID-19 previsto en el puerto en horas de la noche de ayer, que funcionó correctamente y en los tiempos previstos, y bueno, estamos a la espera de los resultados. ¿Cuántos tripulantes arribaron en esta embarcación? ¿De qué se trata esta embarcación? Se trata de un buque pesquero donde, por razones epidemiológicas, las autoridades sanitarias provinciales decidieron hacer una evaluación de toda la tripulación. Ante la sospecha, no tenemos por el momento ninguna situación de confirmación. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv Y todas las ediciones de División Noticias, en vivo y en directo, en YouTube y ahora también en Facebook, nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Muchas gracias por estar ahí, del otro lado de la pantalla. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!